Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Shelby GT350R 2020, como dice el título de esto, máximo rendimiento bueno, la firma estadounidense del óvalo azul renueva la variante más radical del GT350 con novedades en la parte estética y también en lo que es la parte mecánica y ahora a continuación hablaremos de aquello bueno, por encima de la versión GT del icónico Ford Mustang existe un modelo capaz de dejar con la boca abierta cualquiera y no es otro que el Shelby GT350, un deportivo que presume de un motor atmosférico tipo V8 una carrocería mucho más agresiva y un sonido ensordecedor y bueno pero para aquellos que buscan algo más, la firma norteamericana ha presentado la solución ideal y no es el GT500 bueno, se trata del Ford Mustang Shelby GT350R 2020, es decir, la versión más radical del Muscle Car estadounidense bueno, con una clara orientación a los circuitos, aunque es completamente legal para circular por la ciudad si se compara con versiones anteriores, los cambios aparecen en lo que es la parte estética con nuevos tonos exteriores pero lo más destacado afecta su comportamiento dinámico es aquí donde cobra especial importancia una suspensión delantera con nueva geometría la cual procede del GT500, así como una cremallera de la dirección modificada y una recalibración en el sistema de asistencia eléctrica de este bueno, todo ello se ha instalado pensando en maximizar el rendimiento del auto tanto en la pista de carreras como fuera de esta misma bueno, a lo que se tendrá que añadir una reducción de peso significativa y es que el GT350R incorpora unas llantas, un splitter delantero y un gran alerón trasero fabricados con fibra de carbono además de prescindir tanto de los asientos traseros como de los silenciadores de la línea escape esto último contribuye a que el V8 emita una nota más aguda y bueno bueno, con respecto a este último cabe también destacar que no se encuentra cambios significativos por lo que el Shelby sigue contando con el motor sigue contando con un motor de aspiración natural de 5,2 litros de desplazamiento una potencia superior a los 530 caballos de fuerza bueno, lo más interesante de todo este tema es que la energía se tramita a las ruedas traseras a través de una caja de cambios de tipo manual de 6 marchas y bueno, otros detalles específicos de este modelo son la presencia de unas pinzas de freno en color rojo una franja de carrera con los bordes en el tono anterior y la Insignia GT350R así como las nuevas tonalidades Graverline, Twister Orange, Iconic Silver y Red Hot Metallic en el interior por su parte destacan las costuras rojas en contraste el emblema, el logotipo de Shelby y un volante rematado en alcántara con una marca central rojiza en la parte superior bueno además la marca ofrece un paquete opcional que incluye un sistema sonido premium BIO con 12 altavoces avisador del ángulo muerto con alerta de tráfico cruzado navegación activada por voz y unas luces que proyectan el símbolo del auto al abrir las puertas bueno, también está disponible el 4Pass Connect que permite a los propietarios interactuar con el auto a través del móvil de esta forma se podrá localizar su ubicación abrirlo y cerrarlo y verificar parámetros como el nivel de combustible, el aceite y las alertas de mantenimiento y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao